Gracias. Gracias. ¿De dónde viene el cinturro? Te andas como algún hombre. Te voy a decir algo, madre. No. Yo te voy a decir a ti. No le hagas caso a ningún hombre. Trabaja junto dinero para que te compres una casa en el Salvador. Ya deja de andar soñando con igualarte Jennifer López. ¿Sabes, mamá? El problema entre nosotras es que como solo me pariste. No has sido mi madre. No me conoces. No te tomas el momento de compartir mis sueños. Date cuenta de las fuerzas que me sobran para salir adelante. Por eso solo hablas. Pues si no te gusta como soy, las puertas de esta casa están abiertas para que te largues. Eso sí. Cuídate de ese circulito espectáculo. Te dicen que te quieren en sus disque proyectos. Pero más el tiempo y el dinero que pierdes ahí. Abre los ojos, hija. No seas tonta que no te vean la cara. Nadie me pone un alma para obligarme a que dé mi tiempo. ¿Sabes, mamá? Eres como mucha gente. Primero piéntame en el dinero. Para mí el amor al arte no es una moneda o un billete. Es saber que estoy haciendo lo que me gusta. Pues ojalá tengas éxito. Muchos quisieron tenerlo. Y están solos, pobres, o murieron por las ganas. Tú estás viva. Tú deseaste ser modelo. ¿De dónde sacaste ese dejante tontera? En el pueblo todos lo decían. Pero te embarazaste y nací yo. Luego que dije a usted veniste a este país. Para darte de comer. Porque tu padre era un peor esnado. No me culpes de tu frustración, mami. Que de eso no soy responsable yo. Solo quiero que entiendas que voy a luchar por mis sueños. Voy a trabajar, estudiar y dedicaré tiempo a mis sueños. Haz lo que quieras. A mí solo déjame dinero de la renta. Mes a mes. Y lo demás ya no me importa. Esa es tu problema. Mejor no voy a dejar. Un saludo para los que están conectados. Gracias. Bueno. Esta es la segunda parte de Mino English. Les ruego puedan apoyar a esta obra. Si hay algunos que están interesados y saben de teatro. Y quieran llevarlo para otro estado. Pues nada más avisen. Nosotros con gusto les apoyamos. Nosotros con gusto les apoyamos. Gracias, Valenzuela. Gracias. Gracias, Valenzuela. Gracias. Adelante. Buen día. ¿Cómo estás, señora? Muy bien. Pasa. Siéntate. Muchas gracias. ¿Me gusta sentarte? ¿Qué lees? ¿Entonces usted es la escritora de origen cubano? Oh, veo que leíste la revista, los libros, lo que sé yo de una grulla. Sí. Y por lo visto no me recuerdas. El libro me encantó. Y disculpe que no había podido venir a las clases con mal novia, pero he tenido muchas cosas de hacer. Me imagino. Y no, no la recuerdo. La vieja en la niña, el día del casting, para elegir a la luchana y protagonista de la película. No. Sí. Ay, yo soy esa niña, la que le rumba las oportunidades a los jóvenes talentos. Qué vergüenza, señora Rosaura. Ay, discúlpeme. Ay, dígame cómo resalcir mis ofensas hacia tu ilustra persona. No te preocupes, chica. Que yo tomo las cosas de quien viene. Y en nada me ofrece la negatividad de nadie. Sin embargo, eres bienvenida a mi clase. Ay, discúlpeme nuevamente, Isi. He tenido muchas cosas importantes que hacer. Por eso es que no había podido venir a las clases de ética, moral e inglés. Claro. Pero prepararse para el futuro es importante. Si quieren ser de verdad actrices de renombre, pues tienen que estar bien preparadas. Por cierto que estuve pensando en ustedes, y me gustaría ofrecerles la oportunidad de pertenecer a mi próxima obra de teatro. ¿Qué les parece? Ay. Teníamos uno. Perfecto. Entonces, aquí está su piano. Yo sé que esto es una gran oportunidad para ustedes. Y esto las va a ayudar a impulsar y a seguir mejorando su profesión. Claro. Porque toda actriz debe de aprender siempre. Cualquier yo quebre, cualquier línea, tan pequeñita que sea, debe uno de estar preparado. Porque no hay papel pequeño. Ah, no. Yo jamás aceptaría un papel equis. Como de sirvienta o de una sola escena. ¿Y por qué no, chica? Esa puede ser tu gran oportunidad. No hay que decir no a las grandes oportunidades, niñas. Las voy a dejar por un momento. Iré a lavarme las manos. ¿Estás en tu casa, Galón? No, no. Gracias. Mire, mi amiga no le pone peros a los papeles de gato. Ella es bien conformista. Es que ella no tiene talento como yo. Además, le quedan muy bien los papeles de gato. Y ella no habla inglés. Es que quiere ir a la escuela y no, nunca ha logrado hacerlo. No, pero yo creo que no es bueno hablar de las personas cuando hablan tres o dos. Pero usted, no la vaya a hacer sentir mal. Tiene un personaje aunque sea de, de sirvienta su obra. que ya no tiene talento. Además, si usted lo analiza, se dará cuenta de que yo lo tengo todo. Belleza, elegancia y, sobre todo, talento. Ya veremos. Las pobres siempre tuvieron que acostarse con los directores del teatro en nuestro país. La de Asil es muy bien. Pero Brutia, 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 no es. Con decirle que ni siquiera deseas que me abro. Para superarte. Oh, me entiendo. Magnolia, serías tan amable de abrir la puerta, por favor. Gracias, eres un amor. Se lo dije. Para abrir y cerrar las puertas es para lo único que ella pide. Buenas noches. Buenas noches. La señora, por favor, me está esperando. Soy el director de su obra desde ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? Mucho delante. Hi. How are you? Ella es mexicana. Oh, hola, ¿cómo estás? Encantado. Ritima. Marcos Vegas. Encantado. Y ella es. Mamoria. Encantado, sí. Gracias. ¿Qué te parecen ellas para mis favoras? Me gustan. Ya. Sí, las dos. Ah, Magnolia la tendría como el papel de la cantante. Perfecto. Y alguien sí. Con el papel de la modelo asesino. Papi, te voy a ser la protagonista. Correcto. Ay. Ahorita mismo lo pongo en mis redes sociales. Fotos, por favor, todos. Una foto. Ahorita. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, y tenemos el acto. El primer acto. Este es el segundo acto. Gracias a los que están conectados, de verdad, se los pido el favor, si están en otro estado, saben de obras literarias, pues apoyen a William y sugieran esta obra para que él pueda luchar y viajar a otro estado dando esta muestra de teatro con su elenco. ¿Quién dijo que se necesita fama y poder? Se va a poner caliente. Tan solo con un poquito de labia y tener un poquito de título, ya puede uno convencer a una chiquita. Esta noche caerá. Espero que de todo lo suyo. ¡Gracias! ¡Gracias! me debería haber llevado. Hola. Hola. Oh, oh. Eres un reconocido en el teatro. ¿Por qué lo dices? Ok. ¿Por qué he oído decir papito? Mira, ni idea tenía de eso. ¿Y eres? ¿Sonterito? Mira la orden. Pues sí, cómo no. Por si hace copyright ya saben que esto es lo que está pasando. Así que tengo que hablar sobre la obra. Sobre lo que ustedes están viendo tratando de seducir. Tratando de darle seducción a su personaje para poder lograr ser la primera autista. Oh, oh, my God. Tantas flores ahora. Ahora. Hoy cena pancho. Hoy sí se despide. Ya la cotorra. Aprendan, miren. Aprendan a bailar. Las que bailan en el Facebook. Haciendo... Como sabes, miren. Eso. Miren. Hoy sí. Oh, oh. No, no, no. No, no, no. Hoy se lavar. Se lavar. Se lavar tarde. Se lavar doblada. Hasta el pecho. David Saavedra vaya a dormirse. Ok. Me encantó. Si me sigues dando de esto, te daré todo lo que te pidas. De esto se trata en este medio. Ya voy entendiendo. Ayúdame a obtenerlo y me acuesto contigo a las veces que se han necesitado. Pero si me fallas, te va a tolar. Uy, uy. Te escuchaste como el personaje de la obra. Quiero fama. No, no, no. Dinero. Joyas. Lujos. Quiero poder. Ayúdame a obtenerlo y me tendrás todita para ti solito. No se lo digas a nadie. Este va a ser nuestro secreto. Ah. Y ayúdame a que la momia escritora esta permita que yo sea la protagonista de su película realizada en nuestra voz. Que la vieja está necia, como que mi amiga será una protagonista. Pero esta India no sabe ni hablar inglés. Tercera acto. Ay, ay, ay. Como que les alborotaron las hormonas. Saludos. Saludos para ustedes que están compartiendo. Gracias, Aurora. Andy es uno de los protagonistas también del elenco. Parte del elenco de esta mega obra. El cual envío un saludo a Raquel Avelar. Saludos. Continuamos con más de la obra. Miranda, Ana. Ay, gracias por compartir de verdad. Saludos hasta España. Saludos. Beatriz Girón. Compártelo, Beatriz. Que vean un poco de la obra. Mino English. Y Boncita. Saludos. Espera mentira, preciosas. Raquel López. Saludos a Raquel. Freddy Lara. Saludos. Raquel Avela. La señal joven cual. Esto está buena. Es una obra de teatro. Hasta la ropa la tengo que lavar. Para el frío su cintiente. Yo no sé para qué arrastrar. Allá la he grabado moliendo. Aguantando hambre. Ya vendiendo mangos. Yo no sé para qué la traigo. Más el gran dinero que gasté. Un zorro para que no se vaya bloqueando. Chhhh. ¿Esto parece? Ay, no. Mi híbrido. Mi nico la hambre, estás pasando. Quiere música joven. Le dijeron que aprendiéramos eso. Salud pingis a Luai Way. Si podemos hablar sobre la melodía Claro lo vamos a hacer Eso es lo que hay Lo que tienen que hacer es compartirlo Simple y sencillo Mamá Te dejo el boleto Para la función de la obra de esta noche A mí eso no me importa Yo iré al supe a hacer las compas de la semana Señora Usted no es madre Mi mamá es la mamá de mi amiga Qué lástima que solo la pariera Y la dejara abandonada suerte Porque mi amiga sigue estando sola Aún teniendo a usted presente Yo con una madre como usted Preferiría una fotografía Que teniendo a usted presente Que a la misma vez que usted Cállate arrimada Mamá ya basta Pues eso digo yo Ya basta Y esta es mi casa Y esta la respeta Y tú Ahora te das cuenta Que esta orpía No es tu amiga Esta quiere su nombre señora Ya señora Acepte sus frustraciones Y viva su vida feliz Acepte que su enojo es porque Su hija tiene cara que usted no tuvo Para luchar por sus sueños No tengo nada que aceptar Porque Vanolia En estos últimos meses Casi no vi en la casa De seguro De haber tomado algún tipejo Sin papeles Ni sin oficio Ni beneficio ¿Tienes miedo a que me prenguen Y me dejen como lo hicieron contigo? Pues no madre No tengo más vida Que trabajar y estudiar Ay si Como no Y Riffy y yo Hemos estado viviendo tarde Porque estábamos en el salio De la obra de esta noche Y yo me chupo al dedo Pues váyanos a festejar Su dramática Fama A más Esta Casi ni viene a dormir ya A la casa Señora Yo tengo un cuartel Menujo Por eso llego muy de madrugada Ay ya madrugada Deja de estarle rogando A tu mamá Además Tu mamá no te quiere Vámonos que se nos hace tarde Para ir a la obra Acúrate que yo me tengo que Terminar de arreglar Si Y yo nací ayer ¿Verdad? Creen que tengo 10 años Y aparte No apagan esa música Ya me entienden Y ahora Y ahora que olvidaron Las grandes estrellas De Hollywood Ay ya me entienden Ay ya me entienden Ay ya me entienden Ay ya me entienden Es seguro olvidaron el dinero Para el Uber Porque ni siquiera Le van a pagar Por su tiempo Buenas noches señora ¿Y usted quién es? ¡Ajá! ¿La nueva vecina o qué? No señora Yo soy la maestra particular De su hijo ¡Fuerte mi casa! Ay por Dios señora No sea tan inmadura Yo solamente le dejo A decir dos cositas Una Que acompañe a su hija Al teatro Por favor Dos Que ella la ama ¿Y tres? Por Dios señora Dije dos Ella la ama ¿Y de dónde Esa cosa no ve A usted? De lo que ella me cuenta Pero ella Lo único que está haciendo Son cosas buenas Está enseñando mucho Para aprender inglés Quiere agarrar Un muy buen trabajo Comprarle a usted Una casita Aquí en los Estados Unidos Ay Pero está triste Porque usted piensa Que anda por ahí con hombres No señora Eso no es nada más Lo que se puede hacer Ella se está preparando Muy bien para el futuro Para que no les haga falta nada Sí Y cómo no No me va a creer Ya la veo Bien inmadura señora Pobrecita de usted Pues llamala Apóyela Para eso tiene su Falsa amiga La Rixi Claro Yo también sé Que eso ni les pasa Pero ella Se tiene que dar cuenta De eso No podemos nosotros Hacer nada Ándele señora Vamos Apóyela Vaya Vea cuánto talento Tiene su hija Si viera Qué bonito Trabaja Usted se va a sentir Orgullosa De ella Allá afuera Está mi carro Yo la puedo llevar No entiende Que no Ay mujer Pero qué enojada Qué inadura Viera lo inteligente Que es su hija Señora Ay sí No me vi Ah por lo que leo No quiere ir Pues usted no irá Pero yo sí Porque yo sí aprecio Todo este Esa inteligencia Ese valor Que tiene para salir Adelante en este país Así que Quédese con su orgullo Con permiso Me voy Porque a mí Sí se me hace tarde Pues yo no estaba deteniendo Por mí Ya se hubiera largado Qué majadera Lárquese Víndolo bien Ya era que digo yo Tener una maestra Así en mis años Y mi juventud Que me apoyar Saludos 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 Papi Ringo Oscar Vázquez Saludos Saraí Saludos Jenny Mary Queen Saludos Malas influencias Irma Saludos 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 Viva Ivón Lluvia Yaminetsuza Helenita Mala Saludos Alexia Cortés Mario Elgardo Saludos Don Campos Gracias Castilla y García Saludos 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 Falta Parte de la obra Un desenlace Cris Jay Moraes Saludos Cris ¿Qué tienen que hacer ustedes? Compartirlo Si a alguien no le gusta Si ofensa alguna Pues ya lo saben Dejen su comentario Muy bueno Continuamos en la obra Buenas noches Esto es David J. Oscar Cortés Apoyando Mino Inglis William Arias Y su elenco Mino Inglis Miguelito No insiste Gracias Gracias por compartir Lo que están ahí Compartiendo Faltan 15 minutos Dice Andy Gracias Andy Qué amable Andy Faltan 15 minutos 15 minutos Tranquilos Tranquilos No coman ansias Faltan 15 minutos No coman ansias No coman ansias Te voy a matar Por meterte con lo mío Mi fama Y mi marido Son intocables Amy Mi hijo No ha nacido Déjame hablar Esto es suficiente A mí Para que Estos bastardos No merezcan hacer Amy Las cosas No son como las imaginas Déjame hablar ¿Ah no? ¿No? Dame una buena razón Dame una buena razón Por la que no se pueda matar No disparen No disparen No disparen ¿Por qué no deberías hacerlo? Por tu culpa Ahora soy La colmura del año Explícame Porque yo pánico Cuando los ensayaba Él me enamoraba Yo siempre lo dejé hacer Sentida Siempre lo respeté Porque tú eres mi amiga Era su esposa Pero él estaba obsesionado A ver de mí Él me violó ¿Hiciste eso, perro bonito? ¿Violaste a mi amiga? Respóndeme como a mí Amor Todo lo que hice fue sin querer ¡A ella te diga voltada! La única que puede tener un amigo mío Eres tú ¡Muérete, perro infeliz! Amy Amy Amy, ¿qué hiciste? ¿Qué era? Tú ¡Muérete! ¿Qué hacete? ¿Qué hacete? Né Las ¿Qué vas a estosidos? ¿Qué hacete? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, es mí! ¡Es mí! ¡No! ¡Es mí! ¿Qué hiciste? ¡Es mí! ¡No! Esa es la parte en sí de la obra en la cual ellos hacen sus sueños. Ellos ahí se ven cuando ellos quieren y están mutando, están llegando a este punto. Vamos a ver. Las clases comenzaron. ¿Qué tal? Good evening, Mr. Moses. Good evening. How are you? I'm okay. You see that pronunciation? You have been better than me. I'm so proud of you. Thank you. Great. Welcome back to class, okay? ¿Qué es lo que se llama? Charma Charma Cindy Wow, I hear that pronunciation It's been better Yes, your English has been so much better Tell me, what did you do last night? Did you do all your homework? You did great, okay You're going to get an A+. And I don't want to see you repeat levels Because I know you can do better I will Great job, good pronunciation, have a seat Hey, what's up, I'm here again How are you, your name was You remember You know, pretty freaky Yeah, I remember I remember I remember Oh Oh Oh, that's good No, oh, you're right there Got it Yo I remember Got it Good evening, Mr. Norwood Oh, boy How are you? Me, siempre, amor Always good I can imagine Okay Welcome back to class Good evening Good evening Good evening Magnolia Speaking English Great job How are you? I'm great How are you? Very good Go ahead and have a seat Thank you Tell me, Alba How many levels have you been repeating in my class? You say, how many? Yes How many? I want to read this teacher But you're going to read I'm so intelligent Chonchona You say, how many? Yes, I did I said, how many? This is number three Alba, it's three In three years I have learned a lot of words In espanol And you're very filled In English Why is that, huh? Yo no sé bien Dígame gracias You taught me? Yes I teach you Oh, great Well, I guess thank you Good job Lady Magnolia What is it that you have to do tonight? I heard you have an event going on tonight Oh, yes I am an actress And tomorrow night I'm going to see a director To participate in this movie Oh, wow Before it was a terrible problem for me Why, sweetheart? Because my best friend Told the director A lot of lies about greens Guys Never stop to learn English is the number one language Here and everywhere Never stop believing in your dreams And always remember That someone believes in you This is the perfect moment to learn Wow I feel a little bit jealous But it's okay I'm just joking with you Oh, wow Okay, so I guess we have a show We're supposed to go to tomorrow Boys and girls Thank you very much I'll see you guys Great classes with your English Speaking of Are you going to make a dinner? Are you going to make a dinner? Do you want? de lengua gracias a Simón por estar interesado saludos Henry Álvarez Javier Rodríguez gracias por estar ahí Raquelita Velar saludos para usted Saraín Martínez Miranda Ana Saúl Beltrán Medrano Saúlito saludos Jessica Mores saludos Mayra Girón Irma Jerry Madrid saludos Oscar Vásquez Juan Hernández todos los que no si no he podido saludarlos no se enoje si no es con más permite no ingresa ya, ya, ya ya, ya, ya nos voy a soñar saludos Juan Hernández bueno cualquier sugerencia pido de favor si hay algún director de obra y quiera llevar y quiera llevar a cualquier otro estado esta obra por favor preguntar Valenzuela Valenzuela dice saludos tranquila tranquila Gustavo Marín saludos yo no hablo en inglés pero su traductor dice échate agua saludos la gente debería estar ahí ya ¿erán? ¿qué estáis? ¿están esperando? no, no hay nadie está aquí pues acarga ya 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 está listo ok, te voy a ver pronto muchas gracias ya está listo ya está listo ah 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 Oh, jeffrey, I'm not trying to convince you. I'm not like Magnolia. She's a bitch. Whenever she wants something, she has to fit with her body. Really? Magnolia? You think I'm a bitch? They took me for a sugar bag. You lied to say lies. Mentirosa. I have two jobs. Y nosotros hablamos español. Y desde cuando aprendiste a hablar inglés, si siempre trabajas, pasabas trabajando como burra. Lo hice contra la voluntad de mi madre, porque mi deseo de trabajar en el cine es más grande que mi excusa. Así que, aunque me dormía en los salones de clase, conseguí aprender inglés. Wow, hermanita. Me sorprende. Sorpréndete que sé bastante. ¿Y cómo es que quieres personificar a Frida Kahlo, si ni siquiera sabes quién fue esta mujer? Y tú, si sabes, Lesslie. Bueno, por lo mucho que hablan de ella, me imagino que fue una monja altruista. ¿Qué? 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 Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nació en Coyacán, México. Fue un 6 de julio de 1907 y murió un 13 de julio de 1954. Fue una pintora mexicana, autora de alrededor de 200 pólvora, especialmente de autorretratos en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir. ¡Guau! O sea que no fue monja. ¡Ay, qué decepción! Y yo que pensé que lo sabía todo. Ay, perdóname, amiga, pero es que tenía miedo, por eso mentí. Es que desde pequeñas dijimos que juntas subiríamos a la cima. Y juntas lo haremos en esta película de la vida de Frida Kahlo. Tú vas a trabajar con nosotras. Así como decía la gran Frida Kahlo. Pies para que los quiero si tengo alas para volar. Vamos a volar para darle brillo a nuestro estrellito. Bueno, pues, como diría Frida Kahlo, árbol de la esperanza, mantennos firmes. Fritzi y Magnolia, bienvenidas a la producción de Frida Kahlo. Estos son sus contratos. Empezamos a rodar en seis meses. Bienvenidas y felicidades. La editoria también te da un curso para que estés en la edición. ¡Oh, my God! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero yo voy a ser la protagonista, ¿verdad? No, lo siento tú. Ella es la protagonista esta vez. ¡Francista! ¿Quién decidió esto? ¿Quién no hizo la lección al señor Marcos Velas? Yes, he did it. ¡What the fuck! ¡Maldito! ¡Cierto y feliz! Lo pidió para salvar sus fuerzas bajas pasiones. ¡No puedo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Destruñar mi fama! ¡Tienes mi gana imagen! ¡¿Dónde estás, perro? ¡¿Dale?! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No voy a desplazar! ¡Escuchadlo! ¡No voy a desplazar! ¡No! No, 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 no. Yo solo quería ser famosa. Quería que la presa me siguiera. La logré. Quería que hablaran de mí como hablan de mí en el Salvador. Señor, hermanita, qué dolor en mi corazón siento. ¿Por qué preocuparte por un maldito ego? ¿Por qué por fama? Si estás en mí, pero... ¿Por qué no vi que solo buscaba no supermigiar? ¿Por qué? Debí ayudarte a brillar aún más. ¿Por qué no te mueras? Te doy el papel de protagonista. No te mueras. ¡No te mueras. ¡No te mueras. ¡Ay, no! ¡Ay, no te mueras! ¡Ay, no te mueras! ¡Dígale que ya va a ser la protagonista! ¡Señora de la cabra! No va a haber morir de mi hermana, mi hermana. No va a haber morir de mi hermana, mi hermana. No va a haber morir de mi hermana, mi hermana. No va a haber morir de mi hermana, mi hermana. No va a haber morir de 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 mi hermana. No va a haber morir. No va a haber morir de mi hermana. No va a haber morir de mi hermana. No va a haber morir de mi hermana. Voy a hacer pasar a cada uno de los actores. Andi Noe Marín interpretó a Ricky el Cholo. Mayra Chulo que interpretó a Olivia de origen chino. Porque todos queremos aprender inglés. Muchas gracias. Seguramente recibimos al paparazzi interpretado por Milton Martínez. Un fuerte aplauso a nuestra queridísima Chayma Cindy, que es conocida por el origen turco. También recibimos con un gran aplauso a nuestro artista invitado, el señor Nathan D, un cantante de origen venezolano. Recibimos también con nosotros a la señora Angelina Bustamantes interpretando a Rosaura Salomón. La actriz es Jovita Viera, también interpretó en el inicio a la señora Anita de Cisneros, la madre de la malvada ciudad. Gracias. A la señora de la madre 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 de la madre. Vamos a la entrada a nuestro villano, el señor Francisco Javier Ceneco. Gracias. Gracias. A la señora Miguel Ángel Martínez que interpretó a Jeffrey Johnson. Y vamos a continuar con nuestra villana, esa que por la fama lo da todo. Ella es Frances Padilla, que dio vida a la gente. Y vamos a darle un fuerte aplauso a la actriz María Benjíbar, quien dio vida a una madre muy fuerte. Y ahora con nosotros, nuestro director de la obra de teatro, Mino English, quien también interpretó a Mr. Norwood, acompañado de nuestra protagonista, Gracie Cruz, quien dio vida a Magnolia Cruz. Quiero decir que atrás de esto existe una historia, existe un escritor, porque sin el escritor nada de esto hubiera hecho posible. Te quiero darle un aplauso y un agradecimiento especial al escritor William Howard. Quiero darle un especial agradecimiento al señor Juan Carlos Peña, a quien invito a que pase acá, al frente de nosotros. El caballero aquí presente fue uno de nuestros patrocinadores, el día viernes nos obsequió un pastel, el día de hoy nos obsequió algo más. El señor Juan Carlos es un empresario latino, se dedica a la repostería, su pastelería se llama Ciclales Cake. Pueden pedirles información después. Me gustaría tomarme unos minutitos e invitar a pasar al público a una mujer que llegó a mi vida como un ángel. Es una mujer muy especial para nosotros, una mujer por la cual nosotros agradecemos estar aquí de frente, señora Silvia García. Gracias a la señora Silvia García por su apoyo incondicional en conocernos. Nos dio la confianza, una confianza a ciegas, por lo cual la producción de Lino Inge le tiene una pequeña sorpresa y para lo cual también hago a pasar al señor Víctor, que es su esposo, el chicharrón. So, one, two, and three. Happy Birthday to you. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Aplausos! Bueno, ya mostramos mucho, creo. Jorge Cortés, contento, satisfecho. ¡Aborrido! Satisfecho. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, muy buena, muy buena obra, agradecido grandemente, así es que los dejamos, gracias por el apoyo, gracias por compartir, y sí, damos sueño, cansadísimo, pero aquí estamos apoyando a nuestra gente. Aquí estamos, vuelvo y les repito, con nuestra gente lo que podamos hacer y está a nuestro alcance, no tenemos más cosas que darles. Si no lo entendieron, vuelvan a ver el video, vuelvan a ver las escenas, y se van a dar cuenta que es la verdad de alguien que vive en Estados Unidos. Gracias a todos, de verdad, y qué les puedo decir, señores, este es lo que le podemos dar a Mino English, no es mucho, nada, nada, vuelvo y digo, no es nada de dinero, Melissa Sánchez, gracias, no podemos dar eso, pero nuestra transmisión creo que llegó al límite con ustedes, aprovechando este medio. Y transportar esta información. Johnny Vega, gracias, tiboncita, Raquel Avelar, saludos, Raquelita. Gracias, de verdad. Saray, saludos. Maynor Gámez, Saúl Beltrán, gracias, Saúl Lupe. María Flores, gracias. Melissa Sánchez, tiboncita. Nora Urbina, salud, Norma. Nora. Irma. Jerry Madrid, Francis Cabrera, Raquelita, gracias, de verdad, gracias. Gracias y, pues, misión cumplida. Misión cumplida. Él les queda la obra. Hasta la vista. Los quiero, es gratis, es gratis. Nos vemos. Si no la vieron bien, vuelvan a la ver. Sí, gracias. Nos vemos. Díganse. Bye. Qué guapo.